Hola que tal niñas y niños Tengo aquí el gran libro El gran libro de Chumba la Cachumba Chumba la Cachumba Chumba la Cachumba es de Ediciones de Care Muchas gracias a Ediciones de Care Por dejarnos compartir sus libros con ustedes Chumba la Cachumba es un libro que se canta Dice así Cuando el reloj marca la una Los esqueletos salen de su tumba Chumba la Cachumba la Cachumba la Cachumba la Cachumba la Cuando el reloj marca las dos Los esqueletos cantan a una voz Chumba la ca, 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 cuando el reloj marca las tres, los esqueletos mueven los pies, chumba la ca, 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 cuando el reloj marca las cuatro, los esqueletos juegan al teatro. Chumba la ca, chumba la ca, chumbamba, chumba la ca, chumbamba, cuando el reloj marca las cinco, los esqueletos pegan un brinco. Chumba la ca, chumba la ca, chumbamba, chumba la ca, chumbamba, cuando el reloj marca las seis, los esqueletos nombran al rey. Chumba la ca, chumba la ca, chumbamba, chumba la ca, chumbamba, cuando el reloj marca las siete, los esqueletos lanzan un cohete. Chumba la ca, 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 cuando el reloj marca las ocho los esqueletos, mmm, comen bizcocho. Chumba la ca, 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 cuando el reloj marca las nueve los esqueletos, ven como llueve. Chumba la ca, 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 cuando el reloj marca las diez los esqueletos corren una red. Chumba la ca, 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 cuando el reloj marca las once los esqueletos tocan los bronces. Cuando el reloj marca las 12 los esqueletos se ponen en poste. Chumbalaca, chumbalaca, chumbamba. Chumbalaca, chumbalaca, chumbamba. Cuando el reloj marca la una, los esqueletos se van a la luna. Chumba la ca, 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 chumba la ca. Así termina este libro. También tú puedes hacer todas las rimas que quieras. Muchas gracias.